¡No a los recortes! Los profesionales sanitarios se han manifestado a las puertas del Hospital La Fe de Valencia para protestar contra el cese de 3.251 puestos de trabajo que fueron creados para dar batalla al COVID-19. Los sindicatos, así como el CECOBA y los tres colegios que lo componen, están en desacuerdo con la medida tomada por la Consellería de Sanidad y la manera en la que se notifican estos ceses que está haciendo a través de WhatsApp. Enfermería advierte del peligro que conlleva la reducción de la plantilla sanitaria cuando aún no se ha derrocado al virus. Pedimos a la Consellería que dé marcha atrás a esos ceses de todos los contratos y pedimos que aunque el COVID-19 sea marchado, no sea marchado del todo, está ahí latente. Y aparte, tenemos que acordarnos que hay muchas operaciones que están aún con listas de espera, muchísimas listas de espera de enfermos que mueren también no por COVID-19, sino por otras patologías. ¿Qué está sucediendo? Patología crónica, patología que se está agravando, llega con un estado muy avanzado de la enfermedad, lo cual genera que los cuidados sean mucho más complejos. Este grupo de compañeros que están trabajando durante toda la pandemia se han formado, están siendo referentes y expertos en sus servicios, con lo cual a la hora de dinámica de trabajo es uno más, a la hora de resolver conflictos, problemas, cuidados, enfermera, que es muy importante. Pedimos, por favor, que esta gente, que es muy necesaria, continúe. Desde el CECOBA lamentan la desconsideración con la que la Consellería de Sanidad está llevando a cabo estos ceses de contratos de enfermeras y del resto de profesionales del equipo multidisciplinar, después de una pandemia en la que se han dejado la piel y en la que han explotado la cara más humana de la profesión. Es totalmente injusto, porque han dado la cara y han sido unos profesionales de la copa de un pino. Entonces me parece que hay que dignificar la profesión y me parece que sería lo más justo verlo renovado el 100%, como el Sindicato de Enfermería había solicitado a Consellería. La finalización de estos contratos conlleva otra consecuencia que perjudica a la atención y cuidado de los pacientes y es la reorganización de los nuevos contratos vacacionales con enfermeras que tendrán que conocer un servicio nuevo. Al salir a bolsa, se van a contratar otros compañeros, otra enfermería, que van a tener que empezar de nuevo en esas salas tan críticas, donde ya había un personal formado y creíamos que se podía reorganizar mejor el plan vacacional del Departamento de la FEM. Una de las reivindicaciones históricas del CECOBA ha sido la del aumento de la ratio de enfermeras por paciente. Con la pandemia, la cifra aumentó verificando que esa mejora de la calidad en los cuidados se alcanza con el aumento del número de enfermeras. Para la Junta de Personal, estos contratos no deberían cesarse hasta que no se alcance el 70% de la población vacunada, hasta la reducción de las listas de esperas de operaciones, diagnósticos y consultas y recuperar la antigua normalidad. Además, reclama el fortalecimiento de la sanidad pública y la publicación de los listados con la puntuación de los ceses del personal.